A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dijo? Bratijame como él y puente a verlo. A ver, sale pa' arriba y a ver. Mi banda, RUINA! RUINA ME CHACO! Esa humildad, esa clase y esa sencillez, de esa manera le recibe la gente que represente el de hoy Ramiro Plasencia Grajé de Rancho El Honor, el rancho que sirve de semillero a los toros guerreros Buenavista de Cañedo, deseándole buena tarde, deseándole la buena vibra a cada uno de estos vaqueros. Selección la grana. Señor, hoy me encuentro aquí, en este ruedo, mi casa que es tu casa, para dar vuelta a una página más en el libro de mi vida. Hoy aquí de rodillas solo te pido, Señor, que conduzcas mis pasos y que guíes mi destino en este peligroso y difícil arte que es el garipeo y que yo elegí para mí. Pido que me lleves de vuelta a casa sano y salvo, con unas cuantas monedas para mitigar el hambre y la sed de mi familia que me esperan con ansia y con amor. Y cuando tú lo decidas me dirás, hijo mío, hoy se termina tu libro. Esta es tu última página. Entonces podré decir con satisfacción, gracias, Dios mío, por haberle dado gusto, mi gusto, a la gente que día con día nos acompaña en cada garipeo. Entonces se apagarán mis ojos y empezaré a ascender en un cielo azul e infinito. Tocaré tu puerta, me abrirás y me dirás, pasa, hijo, te estaba esperando. Todo aquel que se acerca a mí será bien recibido en mi reino. Amén. Hay aplausos y es la Diana porque nos vamos a la primera. ¡Eres el remendado! ¡Qué manera de jugar con la temperatura! El remendado mete la mano, va a tratar de asegurar los tres primeros. Después ya amarrado. Lo que Dios diga, ahí está, se llama el remendado. No empieza a jugar bonito, viene el remendado. ¡Viene el remendado! ¡Ya voló el maquero! ¡Ya voló el maquero! ¡Quién se lo va a quitar! ¡Quién se lo va a quitar, chingado! ¡Kw! ¡Ya voló el maquero! ¡Hay una 고món! Está metiendo bonito por el lado izquierdo, pasaron solamente dos reyletes, despiertos, espectaculares, una santa efectiva, para primero en el piso, señal de guerra, caída de Lucia, y el gol de violón. Señal de conquistador, la humilde de la canción, le viene el grito de la fuerza fuerte, marxista de lujerías, le viene la batalla de Rusia, por los grandes, el único atleta de conquistador de Peja, le pega de uno, le pega de dos, y ahí está, solo estaba llevando, de vez de sinfiro, de vez de enlugia, la tierra de la fuerza, la posa es todo peleada, el gran canal, el psico-muchaje, el granje, en la batalla, entre gritos, aplausos, y claro, que no sale de la mano, ese es el grancito de lujerías, el barato mama del zanipeo, este es su receta, 100%, el zanipeo tiene el aplauso, el barato mama y ya le puso lo sigo. ¡Aplausos! 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 ¡La violeta! ¡Poniéndole el trabajo recio, poniéndole por núvolos, con dos, con tres, con cuatro campos, pegaditos a la carencia, a cerremos de tablas, una puerta que se abre y si no le cierre va a haber más peligro, el tejano levantando la polvoadera, el calibre y el tejano ¿Dónde está? ¡Ya no lo veo! ¡Pérganla en la dialógeno! Este es otro de los normalistas Son los que dan lecciones Dicen de la A la Z Puro peligro puro A punto de ponerle la firma nada más Y dice Si aquí reciben lecciones Le pongo la firma, le doy el autógrafo Le lleno la página de buena vibra Y le digo adiós En cuanto haya manera que saque Los Mierros Ese es Juan Carrillo, el nacido en Tonaya Vamos a ver que deciden Deciden que siga en la lucha Ya sin los lazos barilheros Y ya ha cantado totalmente A favor de Juan Carrillo En cuanto haya manera, el tejano dice Ya terminé la obra, ya le puse la firma En cuanto haya manera, se coloca A la vez cerca del mundo Desde que se le va a caería con cristalitos El tren suelto fue la vista de Gallero Peusto ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!